Ay, Juanamecho, que tú me tenés cuento, Juanita, mecho, que tú me tenés cuento A darme un beso, cuando me encuentro, a darme un beso, cuando me encuentro La quiero y la quiero, y que me lo quita, la quiero y la quiero, y que me lo quita Yo me la llevé, me da mucha chita, yo me la llevé, me da mucha chita A mi chaballero, que Dios me lo bendiga, a mi chaballero, que Dios me lo bendiga Yo me la llevé, una la rabida, yo me la llevé, una la rabida, una la rabida, yo me la llevé Yo me llamo mi bebe, yo me la llevé, una la rabida, yo me la llevé, una la rabida, yo me la llevé, me la llevé, me da maquina Yo me da mucha chita, yo me la llevé, me da ¡Gracias!